Gastar es la nueva moda. No voy a escribir hoy sobre los gastos superfluos e innecesarios que puedan hacerse. El tema que realmente importa, o debería importarnos, es el gasto del tiempo. Lo tiramos literalmente a la basura. Muchas veces leemos sobre temas que no prestan utilidad por el simple hecho de leer. Vemos vídeos y películas embobados como zombies. Perdemos una cantidad ingesta de tiempo sin darnos cuenta que éste nunca volverá. Una persona normal dedica su vida al beneficio de otra. Trabajamos para una mediana o gran empresa a cambio de un mísero salario. En compensación, recibimos un cheque con el que somos aparentemente felices. Nos manipulan como marionetas y no hacemos nada por salir de esta cárcel de pladur. Ocho horas en el trabajo. Tiempo malgastado de nuestra vida al servicio de alguien a quien poco o nada importamos. Le damos nuestra vida a cambio de un sueldo con el que comprar felicidad. Seguro que si esas ocho horas picando las dedicásemos para trabajar en nosotros, la flojera daría la voz de alarma. ¿Quién dedica ocho horas de su fin de semana en mejorar su marca personal? Muy pocos o nadie. Gastar está de moda, pues perdemos nuestro tiempo personal viendo y haciendo poco o nada. Voy a trabajar en mí mismo. Mentira. Llega el fin de semana y pasas tus ocho horas en ocios y pasatiempos. No inviertes nada en ti. Solo trabajas para pagarte accesorios innecesarios que alegren tu vida. Deberías gastar tu tiempo en mejorarte, en hacer aquello que amas sin preocuparte por el tiempo empleado para ello. La vida se nos escapa de las manos. Vivir no es estar frente a un televisor o alardeando de ropa y coche nuevo. La vida va más allá de eso y si la dejamos pasar, lo único que habremos hecho será gastar nuestro único billete de ida.